Buenos días amigos míos, bienvenidos a mi cocina, yo soy Katy from Honduras. Espero que este día lo estén pasando muy bien y muchísimas gracias por ver mi video, es un placer estar aquí con ustedes. En este video les voy a enseñar a hacer un desayuno muy rico, muy sencillo y sobre todo saludable. Para esas personas que estamos tratando de bajar de peso o mantenernos en el peso que ya bajamos, esto está perfecto. Voy a hacer unos huevos revueltos con repollo y cebolla. El paso número uno es calentar la sartén con un poco de aceite, preferiblemente de coco. A mí me gusta usar el aceite de coco en aerosol y déjenme decirle que el aceite de coco es la mejor opción que existe para cocinar, es la opción más saludable. Cuando el aceite esté caliente ponemos la cebolla. A mí me gusta muchísimo la cebolla y esto es la mitad de una. La mejor forma para bajar de peso es incluir muchos vegetales en tu dieta, incluso hasta en el desayuno. ¿Y quién quiere comer vegetales en el desayuno? Entonces por eso yo lo junto con el huevo. Y para servirlo le ponemos unas rodajas de aguacate. El aguacate es una fuente de grasa, pero grasa saludable. Entonces no tenga miedo de comer aguacate. Y si tienes salsa, salsa verde o salsa roja, le pones un poco arriba. Créanme que va a estar riquísimo. Lo acompañas con una rebanada de pan tostado. Tiene que ser pan integral, así queda mi desayuno muy rico. Créanme, les recomiendo que lo prueben.